La Pozolería Don Pancho Y en el caso del pozole no lo probamos porque decidimos probar bastantes más cosas Pero por lo que alcanzamos a ver, si se ve un poquito pesado y grasosito el rojo Se ve más limpio el blanco Yo probé una flauta que fue de tinta de res, estuvo rica Se puede pedir individual o se puede pedir en orden de tres Las quesadillas Pero vamos, la de rajas con queso La de papa, parece que se estuvieron ricas también De los sopes, yo pedí No, es cierto, Mercedes pidió de carne deshebrada, también estuvo rico La barbacoa, esa sí, definitivamente no la pido Estuvo pellejuda, estuvo nervuda, estuvo con huesito O sea, aquí sí, definitivamente no se compara En lo absoluto no compite para nada la barbacoa de aquí con la excelencia Aquí sí, de plano pidan lo que quieran, pero barbacoa no Eso me da un poquito de desconfianza de la panza Pero pues bueno, ahí sí, no de mi panza, de la pancita de res para comer Las gorditas, yo pedí de frijol, estuvo rica, pero ahora sí que para como se hacen las gorditas Normalmente estuvo bastante famérica Y los nopales no fueron precisamente lo mejor tampoco Sí podemos decir que la crema y el queso, eso sí, estuvieron bastante ricos De las tostadas, la tostada latina de res también estuvo muy rica Y de postres, en Mercedes lo que pidió fue el pan de elote Que dice que sí estaba muy rico, que sí es muy recomendable También parece que estuvo rico el café de olla Hay tres opciones, americano de olla y express El que se pidió fue el de olla y estuvo bastante rico Entonces el balance en general parece positivo con la muy clara La captura se la llegaría, se la mandan el día lunes Ahorita están creo que haciendo movimientos en el SAT No se reestructurarán Así es siempre, no hay problema, como no es fin de mes no hay bronca Muchísimas gracias Ya no voy a volver a grabar todo otra vez Y pues ya, entonces la recomendación sí fue, sí es aceptable en lo general Lo que sí es que después de las 11 de la mañana Que es lo que ya estamos viendo, ya van a ser las 12 Se llena, pero más que bastante Ahorita ya el estacionamiento ya se llenó Cuando llegamos, éramos 4 Y lo que sí parecemos notar es que el servicio sí se pone caótico Cuando hay mucha gente, por los comentarios que llegué a ver De lo que se les pone en el Google Sí se pone pesado cuando es la hora Cuando son las horas pico Pero esto viene siendo ya de las 12 en adelante La hora pesada que viene siendo hasta las 4 de la tarde Entonces ya ustedes tomen sus opciones A ver si se avientan a darse una vuelta acá ¡Gracias!